Estamos con el sindicato, hemos estado presentes en la portería, en los ingresos y egresos de las trabajadoras y los trabajadoras de la industria de la alimentación, en la empresa Arcor, el cual desde este sindicato nosotros estábamos viendo que había una persecución hacia los trabajadores referido a lo que es tipologías de enfermedades, presentación de certificados, las metodologías que abordan a esa situación, la veíamos que no era correspondiente lo que estaba haciendo la empresa hacia los trabajadores y así también el tema de las donaciones de sangre, la persecución, el castigo que le hacen a los trabajadores y trabajadoras que donan sangre los días sábados, que es una vez al mes aquí en la ciudad, que es muy beneficioso para la comunidad, ya sabemos todo. Bueno, entonces estuvimos en la portería hablando con los compañeros de este tema y entregando un panfleto de la situación. ¿Sienten algún tipo de persecución por parte de la empresa o puntualmente del Departamento de Recursos Humanos por lo antes expuesto? Tal cual, sí, hace un par de meses ya venimos realizando reclamos con varias notas que le hemos presentado a la empresa, con pedido de reuniones para tratar de solucionar este tipo de problemas y para que cesen con estas actitudes, lo cual es bueno, no encontramos respuestas positivas ante esto porque se hubieron sucediendo este tipo de acciones de parte de la empresa, por eso nosotros ayer con el cuerpo de delegado determinamos ir a la empresa y empezar a tomar acciones justamente porque no vamos a soportar y no vamos a tolerar que la empresa a un compañero que va a donar sangre le restrinjan de poder hacer horas extras porque justamente fueran a donar sangre, me parece que es totalmente discriminatorio y más sobre la causa. Y después, bueno, con respecto a los certificados médicos también estamos teniendo muchos problemas porque ellos mismos tienen un reglamento interno que nos habilita a que nosotros podamos mandar a un familiar a entregar el certificado médico y muchos de estos casos nos hemos encontrado que no lo han querido recibir desde el departamento médico el certificado, después le terminan descontando días y horas con lo importante que es hoy en día el salario para el trabajador y que se resguarde desde ese punto de vista y la verdad que no vamos a tolerar, no lo vamos a tolerar y es lo que le pedimos a recursos humanos y a departamento médico que cesen con eso, que cesen con el maltrato también porque bueno, la doctora en este caso, bueno, es nueva, pero bueno, vino con un criterio muy distinto a lo que se solía manejar, viene con maltrato, con prepos, estamos hablando de que tenemos personas que están enfermas y encima tienen que sentir el hostigamiento de parte de la doctora. La verdad que no está para nada, bueno.